La Voz de Houston Es un enorme placer estar aquí, viendo tanta gente linda, conocida también Otros que no tanto, pero bueno, muy entusiasmado por estar presente en esta noche Y ser partícipe en esta noche especial, ¿verdad? Tratando de qué se trata, ¿verdad? Así que bueno, muy contento y bueno, venimos a poner nuestro granito de adela Y bueno, espero que les guste y vamos a comenzar al ritmo de tango Con un tango muy clásico, Volver Que es un tango de Carlos Gardel y Alfredo Lepera Y esto dice así Yo adivino el parpadeo De las luces que a lo lejos van marcando mi retorno Son las mismas que alumbraron Con sus pálidos reflejos, hondas horas de dolor Y aunque no quise el regreso Siempre se vuelve al primer amor La vieja calle donde el espodijo Tuya es su vida, tuyo es su querer Bajo el burlón, mirar de las estrellas Con indiferencia, hoy me ven volver Volver Con la frente marchita Las llaves del tiempo, la lluvia del tiempo La lluvia del tiempo, la lluvia del tiempo Sentir Que es un soplo la vida Que veinte años no es nada Que febril la mirada Errante en la sombra Te busca y te busca y te no verás Vivir Con el alma aferrada A un dulce recuerdo Que hoy son otra vez Tengo miedo del encuentro Con el pasado que vuelve A enfrentarse con mi vida Tengo miedo de las noches Que pobladas de recuerdos Encadenen mi soñar Pero el viajero que huye Tardo o temprano Detiene su andar Y aunque el olvido que todo destruye Haya matado Mi vieja ilusión Guardo escondida Una esperanza humilde Que es toda la fortuna De mi corazón Volver Con la frente marchita Las llaves del tiempo La lluvia del tiempo Sentir Sentir Que es un soplo la vida Que veinte años no es nada Que febril la mirada Errante en la sombra Te busca y te no verás Vivir Con el alma aferrada A un dulce recuerdo Que hoy son otra vez Muy amables Nunca recuerdan a Alfredo Le Pera Que él también Lastimosamente falleció En el mismo avión Que viajaba Carlos Gardel Y nunca se le recuerda Así que un fuerte aplauso Para Alfredo Le Pera También que fue El gran compositor De todos estos lindos tangos Vamos a proseguir Porque mi amigo Rodrigo Me pidió que cantara Unos tangos conocidos Así que bueno Seguimos con otro tanguito más Y esto que lleva por título Uno Uno busca lleno de esperanzas El camino que los sueños Prometieron a sus ansias Saben que la lucha La historia es lucha Pero la lucha se desangra Con la fe que no empecina Uno va arrastrándose entre espinas Y en su afán de dar su amor Sufre y se destroza hasta entender Que uno se ha quedado sin corazón Precio del castigo que uno entrega Por un beso que no llega Un amor que no engañó Vacío ya de amar y de llorar Tanta traición Si yo tuviera el corazón El corazón que di Si yo pudiera como ayer Querer siempre sentir Es posible que a tus ojos Que me gritan su cariño Lo cerrará con mis besos Sin pensar que eran como esos Otros ojos los perversos Los que hundieron mi vivir Si yo tuviera como ayer El mismo que perdí Si olvidaraba que ayer Lo destrozó Y pudiera verte Me abrazara con mis besos Me abrazaría tu luz Los ojos que me gritan su cariño Que me gritan su cariño Lo cerrará con mis besos Sin pensar que eran como ayer Sin pensar que eran como esos Que me gritan su cariño Para llorar Para llorar Tu amor Muy amable Muy amable Muchísimas gracias Qué lindo tango Qué lindo tango Uno Gracias por esos bonitos aplausos Mi gente Vamos a proseguir Con uno de mis cantantes Favorito Que es algo de Cacho Castaña Que en lo particular Me gusta mucho Y esto se llama Más atorrante que nunca Para todos los atorrantes Presentes esta noche Esto que dice así Me conociste atorrante Travieso y aventurero Un romántico canalla Con fama de mujerito Y a pesar de mi pasado Con historias sospechosas Te enamoraste de mí Mira lo que son las cosas Y te di mi corazón Por tu vida de inocente Y por tu forma de vida De un estilo diferente Enseñé las fantasías Que volaban en mi mente Mariposas de colores Que fui dejando en tu frente Y ahora me quieres cambiar Y ya no entiendo más nada Dicen que ya no te gustan Lo que de mí te gustaba Y ahora me quieres cambiar Que mis costumbres son malas Que las hiciste por mí Y nunca las disfrutaba Te conocen atorrante Después te quieren cambiar Y nos sentimos con culpa Cuando las bebo llorar Después de hacer el amor Dicen que están agotadas Que no hay amante mejor Quizá no sintieron nada El hombre cuando no puede Se muere de la vergüenza La mujer aunque no sienta Puede inventarte una fiesta Yo pienso que disimulan Y que todo lo disfrutan Que si dicen la verdad Pueden pensar que son putas Y ahora me quieres cambiar Y ya no entiendo más nada Dicen que ya no te gusta Lo que de cardocito te gustaba Y ahora me quieres cambiar Que mis costumbres son malas Que las hiciste por mí Y nunca las disfrutaba A pesar de las mentiras No pienso hacerte preguntas Voy a cambiar y seré Más atorrante que nunca Tomatela Gracias Muchísimas gracias Una de las últimas canciones De los últimos éxitos de Cacho Castaña Gracias Seguimos Nos quedamos en la Argentina Y vamos con algo de Sandro También vamos a recordar A otro grande Al gitano de América Sandro Con esta bonita melodía Que si se animan La pueden bailar también ¿A dónde están esos románticos? Por ese palpitar ¿A dónde están los románticos? ¿A dónde están los románticos? ¿A dónde están los románticos? ¿Qué existe entre los románticos? ¿A dónde están los románticos? ¿A dónde están los románticos? ¿A dónde están los románticos? Sí, de rojo carmesí, parece murmurar mi cosa sin hablar Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento de sangrar, sí, sí, sin poder conversar Tratando de decir, tal vez será mejor, me marche yo de aquí, para no vernos sin más Total, ¿qué más me da? Ya sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón Y al fin podré gritar, yo te amo, yo te amo Te amo, por sobre todas las cosas del mundo Tus labios de rubí, de rojo carmesí, parece murmurar mi cosa sin hablar Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento de sangrar, sí, sin poder conversar Tratando de decir, tal vez será mejor, me marche yo de aquí, para no vernos más Total, total, ¿qué más me da? Ya sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón Y al fin podré gritar, yo te amo, yo te amo Muy amable, gracias Qué bonita canción, qué bonita melodía, recordando un grande Sandro de América, gracias Vamos a ir con otra romántica A ver si recuerdan, esta música es de los cuatro soles Y dice que nunca más podré olvidarte Nunca más podré olvidarte Aunque estés lejos de mí Muchachita de ojos tristes Muchachita tú te fuiste Y jamás te volví a ver Nunca más podré olvidarte Aunque te olvides de mí Mi gorrión, mi paz, mi lecho Tu recuerdo está en mi pecho Y te quiero mucho más Yo te quiero a pesar de que tú no estás Y me muero en esta triste soledad ¿Quién te está queriendo? ¿Quién te está besando? ¿Quién ocupa mi lugar? ¿Dónde está mucha chica de ojos tristes? ¿Quién te está? Te busco, te busco Y no te puedo encontrar Nunca más podré olvidarte Aunque te olvides de mí Mi gorrión, mi paz, mi lecho Tu recuerdo está en mi pecho Y te quiero mucho más Yo te quiero a pesar de que tú no estás Y me muero en esta triste soledad ¿Quién te está queriendo? ¿Quién te está besando? ¿Quién ocupa mi lugar? Gracias, muy amable, muchísimas gracias Antes nunca estuve así enamorado No sentí jamás esa sensación La gente en las calles parece más buena Y todo es diferente Gracias al amor y la felicidad De sentir amor Hoy hace cantar A mi corazón La felicidad Me la dio tu amor Hoy vuelvo a cantar Y la felicidad Y la felicidad Me la dio tu amor Co, 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 co Hoy vuelvo a cantar Co, 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 co Y gracias al amor Antes nunca estuve así enamorado No sentí jamás esa sensación La gente en las calles parece más buena Y todo es diferente gracias al amor y la felicidad Caca, 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 de sentir amor, coco, coco Hoy hace cantar, caca, caca, a mi corazón, coco, coco Y la felicidad, caca, 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 me la dio tu amor, coco, coco Hoy vuelvo a cantar, caca, 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 y gracias al amor y todo Gracias al amor, la felicidad, caca, caca, muy amable, gracias Y por amor también estamos aquí, por amor al próximo, por amor al amigo, al compañero En esta noche especial, y bueno me voy a despedir, me voy a despedir con la última canción Es, me la pidió el flaco Antonio Masú, así que bueno la voy a cantar porque me dijo que era linda Yo sé que muchos no la conocen Es una canción que es la letra de un uruguayo de Horacio Ferrer Y la música de Astor Piazola Es una balada tango El título Balada para un loco Voy a caer por aquí porque empieza hablada Después le vamos a poner la música Bueno esta es la última canción, con esta me despido Este, ya después se viene el baile también, toda la música Así que vamos a quemar bastante calorías Así que bueno, muy agradecido con ustedes Me despido con esto que dice así Las callecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, viste Salís de tu casa por Renanales, lo de siempre, en la calle y en vos Cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo Mezcla rara, de penúltima linchera y de primer polizonte en el viaje a Venus Medio menón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel Dos medias suelas clavadas en los pies Y una banderita de taxi libre levantada en cada mano Te reís, pero sólo vos me ves Porque los maniquíes me guiñan Los semáforos me dan tres luces celestes Y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares Vení, vení que así medio bailando y medio volando Me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao No me quema la luna, rodando por callao Que un corzo de astronautas y niños Con un vals Me baila alrededor, baila, vení, vola Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrío Y a vos te vi tan triste Vení, vola, sentí El loco de retín que tengo para vos Loco, loco, loco Cuando anocheca en tu porteña soledad Por la ribera de tus sábanas vendiré Con un poema y un trombón A desvelarte el corazón Loco, loco, loco Loco, loco Loco, loco Como una acrobata de mente saltaré Sobre el abismo de tu esco me hasta sentí Que enloquecí mi corazón de libertad Ya vas a ver Sacamos a volar querida mía Subida mi ilusión super sport Y vamos a correr por las cornizas Con una golondrina en el motor Del manicomio nos aplauden ¡Viva, viva! Los locos que inventaron el amor Y un ángel Y un soldado Y una niña Nos dan un balsecito bailador Nos sale a saludar la gente linda Y loco, pero... Pero tuyo Qué sé yo Provoco campanario con la risa Y al fin te miro Y canto Y te canto A media voz Quéreme si piantao Piambitao, piambitao, piambitao Trépate hasta ternura de lodos Que hay en mí Ponete esta peluca de alondras Y volá Volá conmigo está Vení, volá a sentir Quéreme si piantao, piambitao, piambitao Abrita los amores que vamos a intentar La mágica locura total La mágica locura total de revivir Vení, volá a venir ¡Viva, viva! ¡Locos! Todos locos ¡Locos! 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 Todos los presentes esta noche ¡Pero de felicidad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Locos! 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 fuerte ese aplauso por favor, ¿no es cierto? La voz de Houston ¡Ojo! Lo vamos a hacer famoso